No existe nadie más que pueda soportarme En esos días del mes en que no quiero levantarme No existe nadie más que pueda descifrarme No existe nadie más que logre despertarme Estas ganas de ser un superhéroe y salvarte Luchando contra el mal No existe nadie Y es que no hay nada en este mundo sin tu amor que quiera yo Lo que yo necesito son los besos de tu boca Que me llevan a la luna y como nadie me provocan Que me dejan sin aspiración No existe nadie más en el latido de mi corazón Que nada es como antes que tu risa me hace grande Y cuando todo estaba oscuro tú llegaste a mí No existe nadie más que pueda acompañarme hasta el final del mundo y sin temor a equivocarme No existe nadie más que pueda descifrarme No existe nadie más que logre derretir mi corazón con tan solo mirarme No existe nadie más Y es que no hay nada en este mundo sin tu amor que quiera yo Lo que yo necesito son los besos de tu boca que me llevan a la luna y como nadie me provocan Que me dejan sin aspiración No existe nadie más en el latido de mi corazón Que nada es como antes que tu risa me hace grande Y cuando todo estaba oscuro tú llegaste a mí y se me esté la luz No existe nadie más que tú Es que no hay nada en este mundo sin tu amor ¿Por qué creer a Dios? Lo que yo necesito son los besos de tu boca que me llevan a la luna Y como nadie me provoca que me dejan sin respiración No existe nadie más en el latido de mi corazón Nada es como antes que tu risa me hace grande Cuando todo estaba oscuro tú llegaste a mí y sentiste la luz Y sé, no existe nadie, 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 nadie más que tú No existe nadie, 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 nadie más que tú No existe nadie, 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 nadie más que tú